... Muy buenas tardes, muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de A Pie de Obra. Esta tarde, pues contamos, como no, con la presencia de nuestro asiduo colaborador, José Carlos Gutiérrez, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Pues muy liado porque estamos en unas conferencias, organizando unas conferencias y eso, y entre eso la tesina y lo menos tesina, pues estamos bastante liados. Sí, que cuando no organiza una cosa, organiza otra, está siempre liado. Estamos en todos lados. Bueno, hoy la verdad es que contamos también con un invitado de excepción. Se trata de un compañero y amigo de José Carlos, mío también, que es licenciado en Humanidades y que actualmente prepara su doctorado, su tesis de doctorado, en un tema que es el que traemos hoy aquí sobre la mesa, Roma. Roma, la herencia de Roma en nuestro país, en nuestra provincia, y para ser más concretos, pues vamos a hacer todo lo posible por hablar de Roma aquí, en la zona de Martos. Martos, Torón Jimeno, Jamilena, Porcuna, etc. Se trata de José Antonio Serrano García y, bueno, pues espero que lo pasen bien como yo lo voy a pasar sin ninguna duda, conociendo mucho más de un periodo histórico que en este programa lo hemos, digamos que, omitido hasta la presente, ¿verdad? No teníamos un especialista y hoy sí que tenemos con nosotros a un especialista en este tema. Muy buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, hombre. Pues, bueno, yo creo que ya sin más preámbulos, me parece que lo oportuno es introducirnos un poquito en todo este tema que da para mucho. Con un programa no vamos a poder, ni mucho menos, pues acabar con todo lo que se puede decir de la presencia romana en nuestra cultura, porque es que todavía se conservan reliquias de ello, y no solamente me refiero a monumentos arqueológicos, sino incluso a costumbres. Yo creo que para que nuestros televidentes tengan una introducción, nada mejor que tú mismo, José Antonio, te encargues de introducirnos y contextualizarnos un poco cómo aparecen los romanos aquí, qué había aquí antes de que llegaran los romanos, etc. Muy bien. Bueno, pues los romanos vinieron por un motivo muy claro, que fue combatir a los cartagineses, pues para cortarles sus vías de suministro, principalmente a Aníbal, que estaba causando tanto daño en Italia. Entonces, pues, Ecipión, bueno, el padre y el tío de Ecipión desembarcaron en Ampuria, y pues desde ahí recorriendo todo, estamos hablando del 208 a.C., de ahí recorriendo todo el Levante, pues llegaron incluso a alcanzar la zona de Jaén, entrando por la Sierra de Segura, donde, según nos cuentan los escritos, pues sufrieron una terrible derrota que le costó la vida. Poco después, el hijo, Ecipión, el africano, pues desembarcó en Hispania, y llevó a cabo una serie, una rápida, bueno, una rápida, le costó bastante una conquista de todos los asentamientos íberos y cúnicos que había en la zona. Estamos hablando, pues, del 208, bueno, no, perdón, sería 206 hasta el 202, que es cuando Cádiz se rinde y se echa a los púnicos, a los cartagineses de Hispania. Y hay numerosos pasajes, hay numerosas referencias en los textos clásicos a la provincia de Jaén, bueno, lo que actualmente es la provincia de Jaén. Pues Cástulo, Tuqui, Mentesa, etcétera, es una serie de asentamientos que van teniendo una gran importancia en el desarrollo de la guerra, hasta que finalmente, como hemos dicho antes, llegan a expulsarlos a los cartagineses, pero aún así, una vez expulsados a los cartagineses, toca lidiar con los propios habitantes de aquí, con los íberos, porque uno se había conseguido una alianza favorable, con otro habían estado del lado púnico y había que combatirlo, había que... Entonces, se lleva a cabo un entramado de relaciones y algunas, por ejemplo, son negativas, como Cástulo o Aurgi, por ejemplo, Jaén, que Jaén es conquistada, es tomada al asalto por Ecipión, Cástulo también es tomada, otras ciudades se rinden y a partir de ahí, pues los romanos, una vez que han tomado el territorio, pasan a explotarlo, a administrarlo y a establecerse en el territorio como todo imperio para sacar el máximo provecho al territorio. O sea que estamos hablando de que la provincia, la actual provincia de Jaén, desempeñó, jugó un papel muy importante en este momento de la historia, como fueron las guerras púnicas, las guerras que enfrentaron a los romanos con los cartagineses. Has hablado antes de Aníbal, un personaje que yo creo que brilla con luz propia dentro de lo que es la historia de Occidente, porque puso en jaque Casimate, aunque no llegó a culminarlo, puso en jaque al imperio romano, al poderoso imperio romano que ya estaba en Ciernes, y resulta que también has mencionado Cástulo y Milce, la esposa de Aníbal, era precisamente de Cástulo, ¿verdad? O sea, esto también nos indica hasta cierto punto que las tribus ibéricas, los pueblos iberos, los autóctonos, habían establecido relaciones con los cartagineses anteriores a la llegada de Roma, ¿no? Eso es lo que explica tal vez la resistencia, ¿no? En esta época hay que tener en cuenta que una de las actividades que hacían, los antiguos pueblos ibéricos, eran en pastos, ¿no? Es decir, muchas veces encontramos las fuentes como se habla de Cástulo, como una zona central que abarca varios poblados, ¿no? Varios, por decirlo así, y ahora, varios yacimientos, ¿no? Y podemos decir que esto era una especie de príncipe, ¿no? Que tenía, por una relación de servidumbre, a varios pueblos aliados, ¿no? Y vamos a ver cómo, cuando lleguen los romanos, pues esos viejos pastos, ¿no? Que existían entre el príncipe ibérico con los poblados de su entorno, se hará, esa misma relación de servidumbre se hará con los invasores, o bien cartagineses o bien romanos. En el caso cartaginés, ¿no? Pues será el pacto, ¿no? Entre Cástulo y Aníbal, pues se sellará con la princesa Inilce, ¿no? Que casará con Aníbal. Y luego, posteriormente, cuando Cástulo vaya viendo que los romanos van tomando posición y poco a poco van avanzando y que al final serán ellos los que se queden en la península, pues girarán esa estrategia de servidumbre, ¿no? Y cambiarán esos pactos, ¿no? Por color romano. Muchos de los iberos, precisamente, se enrolan en las mismas columnas de Aníbal y parten, justamente, contra Roma, ¿no? Sí, en virtud también. Todo eso viene, como he dicho, en virtud de esos pactos, ¿no? Es decir, en esos pactos no solo estaba el que no me ataque, sino que yo también te presto la ayuda militar a cambio de él, ¿no? Y entonces, dentro de esa política, pues estaba también la ayuda militar a los cartagineses, en su caso. Hombre, aparte también de la diplomacia que había llevado Aníbal, las tropas cartaginesas también habían sufrido a los hispanos. Entonces, vio que era una fuerza de combate que él podía utilizar todos los romanos. Y, de hecho, en Cana, el máximo exponente del genio militar de Aníbal, pues se vio que los hispanos, bueno, tienen un papel muy importante en toda la guerra púnica. Y luego lo utilizan los romanos. Que contar con los hispanos era contar prácticamente con la victoria, podemos decir, ¿no? Tal vez por esa misma aptitud que se ve a lo largo de la historia, lo refieren tantos clásicos, ¿no?, de esas tribus aguerridas, que es que prácticamente nacían para guerrear, nacían para la guerra, ¿no? Bueno, ¿qué nos podemos encontrar también, pues, en ese periodo ya de romanización, una vez que los cartagineses, pues, son anulados del mapa, podemos decir, por el poder de Roma? ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Hay una recepción pasiva? ¿Hay un sometimiento? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar ahí? Bueno, en un principio lo que nos encontramos es una situación, una serie de pequeñas ciudades, bueno, de ciudades, de poblados, de ópidas, ópidum en singular, ópida en plural, en latín, que están viviendo un proceso de cambio. Es decir, de pequeños poblados se están aglutinando en uno solo, bajo el líder, algo de una élite principesca, podemos decirlo de esa manera, que era una élite de poder. Entonces, los romanos van a enfrentarse a poblaciones fortificadas. En algunos casos les va a costar, no sé, les va a costar bastante. En otros casos, como hemos dicho antes, va a llegar a una serie de pactos. Pero va a encontrar una situación que no, ni mucho menos una situación de fragmentación, no, sino que va a encontrar una serie de estados, por llamarlos de alguna manera, poderosos. Una serie de asentamientos bastante poderosos. Entonces, es el mundo ibérico que va a resistir a ser eliminado, va a resistir. De hecho, muchas pervivencias ibéricas, más o menos, se mantiene hasta el siglo I después de Cristo. Sí, por ejemplo, en el caso de Cáctula es muy interesante cómo... Porque muchas veces también entendemos que la romanización es que llega el romano, y el romano se asienta y a partir de ahí todos levantan templos a Júpiter, a Narte, y no es así, la cosa es mucho más compleja y es un cambio más complejo. En este caso, por ejemplo, en el caso concreto de Cáctulo, cerca de Linares, pues se ve perfectamente cómo todavía entre el siglo I antes de Cristo y el siglo también ya I después de Cristo, podemos decir en época augustia, pues todavía vemos cómo las élites principescas, es decir, las élites dirigentes, todavía, a pesar de que ya están bajo el dominio romano, todavía en los enterramientos se siguen enterrando con ajuares de, digamos, ibéricos. Con lo cual, eso nos indica que no podemos hablar de romanización plena. Ya posteriormente, la romanización, podemos decir, que concluirá, por ejemplo, en el caso de, como estamos diciendo, de Cáctulo, poco después, poco años después, en el siglo I después de Cristo, ya con el emperador espasiano, una vez que le ha concedido el derecho latino a la ciudad de Cáctulo, y las élites siguen permaneciendo, esas mismas élites, es decir, las mismas élites ibéricas van a seguir en época romana, pero ya esas élites van a convertirse en lo que será, por decirlo así, la oligarquía romana que controlará la ciudad. Porque, bueno, es que Roma utiliza dos caminos de romanización. Por un lado, el propio de la inmigración latina, y el asentamiento también de soldados regionales, una vez que han terminado su periodo, a través de las ciudades, que más tarde pues vayan evolucionando en municipios, colonias, etc., y por otro es favorecer a la élite, porque los romanos no van buscando favorecer al pueblo entero, sino favorecer a esa élite, dándole, atrayéndole, haciéndole que se atraigan al modelo romano de vida, entonces ya empiezan a surgir termas, empiezan a surgir banquetes, las vestimentas, entonces van atrayéndose esa población, y eso mismo descarga sobre esa población dependiente, ese pueblo que depende de ese líder. Entonces esos son los dos caminos que Roma utiliza para, bueno, pues también a partir de la fuerza, pero también a partir de esos dos caminos. O sea, la colonización, ¿no? Por un lado la colonización a través del asentamiento de legionarios, que por cierto, ¿cuánto tiempo pasaban los legionarios? 20 años. 20 años, ¿no? De servicio militar. O sea que no quiero yo suponer lo que sería decirnos eso a nosotros actualmente, ¿no? 20 años de servicio militar son muchos años, ¿eh? Pero bueno, el premio, si es que nos temorías o no te mataban, el premio era precisamente asentarte ya con tu familia en los territorios ocupados, en los territorios ya dominados. Precisamente es ese tal vez el origen, según apuntan algunos eruditos, ya desde el siglo XVI, vienen diciendo que es el origen, ¿no?, de lo que es actualmente Martos. Sí, bueno, aquí el profesor de Vicente Salvatierra, en una de sus obras, dice que seguramente el asentamiento román, bueno, el asentamiento de latino, sea anterior, época de César, porque César lleva a cabo una política, los dirigentes romanos, sobre todo a finales de la república, para atraerse a la masa social, principalmente soldados, sus familias, las masas populares, los campesinos, haciendo naciones de tierra, fundaban colonias nuevas, ciudades nuevas. Y en eso jugó un papel muy importante, por ejemplo, César. Y, por lo visto, sería de esa época, en que luego el estatus le cambió con época de Augusto, que ya fue el que le dio el estatus. Pero el asentamiento, no solo de ciudad, sino también la llegada de inmigrantes latinos y romanos, sería en época de César. Y, posteriormente, un proceso que utilizaban mucho los romanos, que hemos mencionado, de licenciar a las tropas, ya a los más veteranos, concederles un asentamiento en una ciudad nueva, como, por ejemplo, Itálica, tenemos Itálica o Astillo, o Guadí, por ejemplo, también, o León. Y, a partir de ahí, una donación de tierra, les creaban la ciudad nueva. Y, por eso, viene después el estatus de colonia, en época de Augusto, que sería colonia, Augusta, gemela, Tukitana. Tukitana, ¿verdad? Sí, porque yo siempre te he estado diciendo Tukitana, por eso de las doce, pero en latín sería Tukitana. Lo decimos en latín, sería Tukitana, en castellano es Tukitana. Tukitana. Si en latín se llama eclesiástico, sería Tukitana. Tukitana, por las doce, en el latín de la Iglesia es así. Entonces, verdaderamente se sostiene que la fundación de lo que actualmente es Martos, de lo que también decía el padre Barco en el siglo XVIII, viene a ser Toro Don Jimeno, hija Milena. Hace unos años de esto, pues se celebraba el bimilenario, precisamente, de la fundación, o de la supuesta fundación de esta colonia. Podemos aventurar que, verdaderamente, es cierto que, aunque el asentamiento, como apunta Salvatierra, y tú mismo te has encargado de comentar, pues el asentamiento fuese anterior, no obstante, cambiará el estatuto de ese asentamiento y se convertirá en una colonia. Las colonias, verdaderamente, tenían unos privilegios determinados. No, muchas veces, es que muchas veces los propios asentamientos romanos o se instalaban en el mismo núcleo ibérico, se instalaban allí o en los alrededores, Sí, que en el caso de Tupi sería ibérico. O hacía, efectivamente, y a partir de, por lo visto, la ciudad se alió con Pompeyo en la Guerra Civil. Entonces César, al castigarla, creó otra ciudad, al lado de la ibérica. Y esa ciudad, posteriormente, en época de Augusto, recibió soldados y, además, el título de colonia. O sea, que, verdaderamente, existió, como decía Argote de Molina en su libro, una Tuki Betus. Efectivamente. Una Tuki la Vieja. Y esa Tuki la Vieja, aliada del que perdió en la guerra, fue castigada, precisamente, levando, o digamos que erigiendo en sus inmediaciones, una ciudad que sería la más esplendorosa. Yo creo que ese título le tocó a Martos. Mientras que la Tuki Betus, que sería Jamilena o Toramón Gemeno, o las dos, vete a saber, pues fueron las represaliadas en este sentido. Verdaderamente, es curioso esta teoría. Es curioso. No la había yo barajado, pero, verdaderamente, explicaría, precisamente, el topónimo del que se hace eco Argote de Molina. No obstante, Martos va a tener, verdaderamente, y todavía tiene, pues ese esplendor, y ese esplendor ha quedado en las reliquias monumentales, nada más lejos que pasearse por la fachada del ayuntamiento de Martos para ver que los humanistas del Renacimiento se encargaron, precisamente, de acopiar, y no solamente acopiar esas lápidas romanas, que tan de moda estaban en el fervor renacentista, el mundo clásico greco-latino, ¿verdad?, sino que, encima, las empotraron en sus paredes, ¿verdad? En este sentido, me decía a mí el padre Recio, y eso que él era más marteño que de ningún sitio, aunque nació en Valladolid, me decía que muchas de estas lápidas, precisamente, procedían de Jamilena y de Toramón Gemeno. Sí, sí, bueno, eso sí. No sé, y en el caso, por ejemplo, hay un... Lo que pasa es que, muchas veces, en esto, jugamos con la falta de que carecemos de investigación arqueológica al respecto, ¿no?, vemos, hay zonas que están muy excavadas, pero, sin embargo, hay zonas, por ejemplo, en el caso concreto de Jamilena, es una zona que está prácticamente por excavar, ¿no?, y, por ejemplo, no solo encontramos lápidas de Martos en Martos, sino, por ejemplo, aquí en el motor de Don Jimeno, en la misma esquina del convento de Las Domínicas, pues, encontramos una lápida, que ya Diego de Villalta, en el siglo XVI, pues, nos dice que es de Jamilena, ¿no?, y es una lápida bastante curiosa porque en ella se hace referencia expresa a la colonia, ¿no? Su protagonista es una mujer, es Casia Monanilla, ¿no?, y en ella, pues, es una lápida que le hacen los decuriones, ¿no?, por, se lo hace la colonia Augusta Gemela Tocitana, que aparece citada como tal, ¿no?, por decretos de los decuriones. Y yo creo que muchas de esas lápidas, porque luego han ido apareciendo más, podría ser la referencia que nos dice Diego Villalta de que en Jamilena había cerca de lo que es la Virgen de la Estrella, posiblemente lo que hoy conocemos como el Aza de Roma, decía que... El nombre lo dije todo, ¿eh? Claro, lo ponemos aquí, nos puede jugar un buen dato. Se decía de que un Aza, pues, para limpiarla, ¿no?, de piedras, porque querían sembrar unas viñas, ¿no?, pues, se encontraron muchas de esas lápidas, de las que Diego Villalta solo reproduce de memoria una, ¿no?, que ya, cuando él ya fue a buscarla, pues, no estaba, ¿no?, y dice cómo se limpió ese Aza, ¿no?, y se hizo un hueco muy grande para echar todas esas piedras, ¿no?, y posiblemente muchas de esas piedras, pues, fuesen a parar a Martos. De hecho, los Villaltas sabemos que tenían mucha relación también entre Tronjimeno, pero también con Martos, porque también venían de allí. Y, especialmente, Diego de Villalta, que era promarteño y denostaba como aldeas, tanto a Jamilena como a Tronjimeno, ¿no? El caso curioso es que, precisamente, en ese libro de Diego de Villalta se refieren muchísimas de estas lápidas, algunas ya desaparecidas, que no hay forma de saber dónde están, y otras que sí que se mantienen o se conservan. Por ejemplo, no solamente en el Aza ese de Roma, que indicas tú, sino que también en el nacimiento del río, en la Sierra de la Grana, en el nacimiento del río, apunta a Diego de Villalta, que también fue descubierta una piedra que era la del helio epafrodito, y esta piedra, que era la lápida sepulcral de un romano joven que murió, no sé si con 21 años, pues, estuvo durante mucho tiempo en Tronjimeno hasta que, con la desamortización, porque se conservaba dentro del convento de los Victorios, pasó al convento de la Victoria de Andújar. El caso es que, como era Andurensis el señor este, pues, muchos historiadores que han escrito sobre Andújar han dicho que la lápida se encontró allí y nada más lejos de la verdad. La lápida se encontró aquí, en Jamilena. No se sabe verdaderamente Andura dónde puede estar, pero no es Andújar, por mucho que se le parezca el nombre. Y después, encima, he rastreado personalmente esa piedra y se encuentra actualmente en el depósito del Museo Arqueológico de Madrid. Esa piedra es de Tronjimeno y tendría que volver aquí. Lo que pasa es que, claro, para eso habría falta que, verdaderamente, hubiera una... No voy a decir que una súplica, pero sí que una solicitud, porque, verdaderamente, eso es patrimonio de este pueblo desde hace muchísimo tiempo. Y, como tú apuntas también, la piedra de Casio Monaligra, de la que nosotros, precisamente, para nuestra asociación, tomamos el nombre, porque nos parecía lo más neutral para una asociación, verdaderamente, pues, habrá que decir la verdad. Aunque no salga uno ventajoso, en el sentido de que somos tosivianos, y durante mucho tiempo, precisamente, para apuntalar la antigüedad de Tronjimeno, se ha aludido a esa lápida, pero está más que claro, como dices tú, que Diego de Villalta nos dice dónde se encontró. Se encontró en Jamilena esa lápida, no es de Tronjimeno. Lo que ocurre es que los padillas, como tenían allí tierras, se las trajeron aquí cuando fundaron el convento de las Feminicas, y empotraron lo mismo que hacían los marteños con nosotros cuando se llevaban las lápidas de aquí, ¿verdad? Es curioso, es curioso la guerra de pueblos, ¿no? Pero, bueno, vamos a pasar de ese tema, porque creo que también son muchos los sacimientos, ¿verdad, José Antonio?, que encontramos aquí en nuestra zona, ¿verdad? Sí, bueno, sería la zona, pues, en todo el mundo romano, sería una ciudad, un centro de poder. En este caso municipal, que sería Tuqui, y alrededor nos encontraríamos una gran cantidad, pues, de villas romanas dedicadas a la explotación, pues, tanto del trigo, del olivar, de los frutales, etc. De la ganadería, de lo que pudiera ser, lo que es la economía básica del mundo. Podríamos hablar incluso de un antecedente del cortijo, vamos, de grandes cortijos. Sí, claro, en este caso sí, porque tiene su parte, tendría su parte productiva, productiva, de apareo, para guardar el grano, y su parte de vivienda, tiene que donde se dedicarán las familias. Y en cuanto a lo que decía José Carlos de los yacimientos, pues, claro, están tan desperdigados, que no puedes, y han pasado tanto tiempo desde que se descubrieron, y que no puedes calcular la magnitud de los yacimientos, a menos que se hagan... Y muchas veces también la entidad de los mismos, porque también no sabemos muchas veces si realmente lo que tenemos es un poblado, o una villa rural, o la hermana de Tuqui, como apunta también la teoría ahí que hay de que la colonia gemela tubitana fuera posiblemente, tuviera su otro asentamiento gemelo, en la zona de Jamilena, no sé si tú puedes... Que el mismo nombre también lo indica, Jamilena, no viene de otras cosas, creo yo, en buena ley etimológica, que de gemela, ¿no? Fiarse de los nombres es bastante malo, ¿eh? Sí, la verdad es... Porque ya tenemos el caso de Baécula con Bailén, porque no ha dado... Bueno, tampoco uno quiere... Pero bueno, por lo visto, la evidencia arqueológica demuestra que la batalla no está en Baile, sino que está en la zona de Santo Tomé. La evidencia, por lo mismo que Andúra, por ejemplo, con Andúja, es demasiado temero aventurarse. O también Andúja, ¿no? Es muy aventurado lanzarse a la hipótesis atribológica, ¿no? Lanzarse a los nombres, es bastante... No obstante, este descubrimiento que se ha hecho, el que tú mismo apuntas, pues me parece que ha sido bastante... hace poco, ¿no? Muy reciente, ¿no? Sí, ha sido bastante reciente, de hecho, el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, pues me parece que lo presentó, si no recuerdo mal, en el 2007, creo, en el 2008, ya es que no estoy seguro. Y la verdad es que he encontrado restos de las tachuelas, de las sandalias, he encontrado los grandes de las piedras para lanzarlos, proyectiles, etc. Ya han planeado más o menos cómo es la disposición de los ejércitos, la llegada, el monte que hay, el cerro de la... ¿recuerdas José Carlos? No, el... Bueno, sí, un cerro que hay allí que hay... Y donde se estaba situado el campamento cartaginés, cómo los romanos entraron y cómo se puso la batalla, cómo los ejércitos, todo siguiendo... Es una cosa que yo creo que tienen que enterarse todo el mundo que nos está viendo, ¿no? Porque verdaderamente la Universidad de Jaén, pues, es reciente y siempre, pues, mucha gente, por desgracia, pues, ocurre que hace muy poquita patria, en el sentido de llamar la atención sobre las cosas buenas que tenemos en esta provincia. El otro día yo, precisamente, tuve la suerte de estar en la Universidad de Jaén y me enteré de todo esto, de cómo la ubicación de la batalla de Baécula se ha llegado a establecer que, verdaderamente, no era como corresponde a la tradición en Bailén, sino en Santo Tomé. Y me di cuenta de una cosa, me di cuenta de que Jaén cuenta actualmente con un departamento arqueológico, yo creo que puntero. Puntero no solamente en España, sino en Europa. Y eso es una cosa que tenemos que saber que es un valor en alza y que tenemos que decirlo. Porque mucha gente conoce la Universidad de Jaén por otras facultades, pues, digamos, que se llevan más el brillo y el nombre y la fama, derecho, etcétera, ¿no? Las facultades típicas. Pero, verdaderamente, donde yo creo que despunta la Universidad de Jaén, debido también a la riqueza, en eso sabéis vosotros más que nadie, a la riqueza arqueológica de nuestra provincia, donde más despunta, sin ninguna duda, es en el laboratorio, en los laboratorios y en el Departamento de Arqueología y de Historia. ¿Verdad que sí, José Carlos? Sí, desde luego que sí. La Universidad de Jaén, con todo el tema este, no solo de lo ibérico, sino también, digo, porque me toca a mí también, en el tema de Medieval, también poco a poco va despegando, pero sobre todo en el tema ibérico, contamos con, digamos, con un laboratorio y un centro especializado en lo que es la arqueología ibérica. Y una plantilla de profesionales como la Copa de un Pino. ¿Verdad que sí, José Antonio? Nos puedes comentar así, pues, arqueólogos que tú conoces, profesores tuyos, personas que son personalidades, lo que pasa es que muy discretas, porque, verdaderamente, los que son científicos, de verdad, pues no están todos los días en los medios, diciendo lo que descubren, pero que están ahí formando a gente como vosotros, que sois, pues, el relevo con el nacional, ¿no? ¿No puedes hablar así de los mejores? No de los mejores, porque si no serían todos, pero al menos de los que más impacto te han causado a ti, ¿no? Hombre, pues, destacaste el trabajo de Arturo Ruiz y de Manuel Molino, pues, en el campo de la arqueología, que llevan bastante tiempo trabajando en eso, y yo, pues, de Alberto, por ejemplo, profesor de prehistoria, y yo destacaría, pues, Luis Gutiérrez, que no es porque tenga vinculación con él por el caso del doctorado, pero es un profesor que tres meses... Y Carmen Ríquez también. Carmen Ríquez también. Es decir, claro, sería mencionarlo todos. Sí, sí, la verdad es que es todo el departamento y después por departamentos, ¿no? Porque lo mismo hay grandes eminencias en el departamento de prehistoria que en el de ibérico, que en el de medieval también, con los hermanos Castillo Almentero, que duda cabe. O sea, que yo creo que en este sentido tenemos que decir desde aquí a toda la gente pues que tenemos una universidad que, hombre, no voy a decir que no nos la merecemos, no nos la merecemos, pero que tenemos una universidad, al menos en lo que corresponde a la historia, que verdaderamente tenemos que estar muy orgullosos en Jaén, porque pese a que sea de reciente fundación y sea muy moderna, precisamente moderna en el mejor sentido, pues lo importante es que la gente lo sepa porque muchas veces estas cosas pasan desapercibidas, y hay que decirlo. Lo mismo que se dice lo malo, lo bueno, ¿verdad? Bueno, en este sentido, tú estás precisamente trabajando, elaborando una tesis sobre la minería en tiempos de la dominación romana. Es centrado sobre todo en la minería romana, de la zona del Centenillo, sobre todo sobre el papel de la sociedad de publicano, es decir, las concesiones que hacía el Estado romano, porque el Estado romano prácticamente no explotaba todo, sino que daba una concesión a una sociedad pública que explotaba, a cambio de un impuesto anual, explotaba las regiones y sacaba un beneficio, y en este caso para las minas de plomo de la zona. De la zona, ¿no? Y en Cástulo, sin ninguna duda, estando tan cerquita de Linares, ¿verdad?, pues también tendría que haber un... Era el centro, de hecho, era el centro que repartía, distribuía luego el material. De hecho, la sociedad de publicanos principalmente, la que es más aceptada, sería las soquetas castulonenses, es decir, sociedad de castulo. Y ya en el terreno de otro tipo de yacimientos, que no minerales, en el terreno de los yacimientos ecológicos, que precisamente estábamos comentando, pues nos podéis apuntar así sobre yacimientos importantes de envergadura que tengamos en el entorno más inmediato, Torongemenos, Camilena, Martos... Bueno, teníamos la Nava, por ejemplo, Cerro Miguelico, y Torrevenzala. Torrevenzala. La antigua Vatora, que se correspondería con lo que hoy conocemos como Torrevenzala, que fue un importante municipio, y de hecho, creo que hay una inscripción, ¿no?, en la que se habla del municipio batonense. Esa inscripción, esa inscripción, precisamente, José Carlos, se encuentra actualmente empotrada, lo que pasa que cuesta mucho trabajo leerla, es cierto, se encuentra empotrada en la parroquia de Santa María de Torrevenzala. Torrevenzala, se trajo de Benzelá, se le trajo de la Torrevenzala, y hace poco, pues, en una guía que se publicaba aquí en el pueblo, una guía para perderse en Torongemenos, no, para caminar por Torongemenos, se decía que esa lápida era ilegible, pero eso es incierto, porque esa lápida se puede leer, y es ahí donde se habla del municipio batorense, precisamente, ¿no? Benzelá es una pena, es una pena porque, verán ustedes, Benzelá, que todos ustedes la conocen, es uno de los yacimientos más ricos, pero uno de los yacimientos más esquilmados, por la búsqueda de tesoros, entre comillas, de gente aficionada, y de gente que lo que busca es también, pues, el provecho, y que, verdaderamente, yo creo que han ocasionado, un grandísimo daño a lo que puede ser el día de mañana una verdadera prospección científica para que nos dijera qué había allí, ¿verdad? Benzelá es uno de esos casos que no será el único, ¿verdad, José Antonio? No será el único. Por desgracia, hay muchos casos de explotación indiscriminada, buscando restos, como los detectores, por ejemplo, las monedas, etc., pero también, pues, la construcción de casas, que, hombre, el progreso tiene que ir, pero muchas veces se eliminan yacimientos importantes. Es delito, es delito. O sea, el hecho de salir al campo con el propósito de encontrarse, precisamente, monedas y objetos arqueológicos para provecho propio, sin licencia, con un detector de metales, es delito. Y en este pueblo, pues, yo conozco a más de uno que tiene detector de metales y yo quiero avisarles desde aquí que tenga cuidado y que sea prudente, porque esos detectores no están haciendo ningún beneficio precisamente a esto, al conocimiento de nuestra historia, ¿verdad? Y, de hecho, ahora acerca, hay un tema muy polémico, ¿no?, que está ahora de actualidad, que es el tema de Numancia, porque Numancia, el yacimiento de Numancia, como todos sabemos, Numancia fue una importante ciudad que pasó a la historia, ¿no?, porque no se quiso nunca rendir al poder de Roma y ha saltado ahora la polémica porque el ayuntamiento de Soria, ¿no?, donde está el yacimiento, pues, en las inmediaciones quiere hacer un polígono industrial, ¿no? Digamos que el polígono no acepta lo que es el yacimiento de la propia ciudad, pero como hemos hablado antes de entrar en directo, ¿no?, pues, sí afecta lo que serían los campamentos romanos, ¿no?, que se establecieron allí para el asalto de Numancia. Y ahora que hablas de Numancia, pues, Numancia me ha llevado a mí a pensar en Viriato, porque uno de los episodios, ¿verdad, José Antonio?, más apasionantes de la historia de Roma en nuestra tierra es este, precisamente, ¿verdad?, llevó a cabo, a Roma le costó lo suyo, fuera de topicazos y de cosas así, le costó bastante conseguir dominar toda la península, aparte, precisamente, no solo por la extensión que tiene la península y el propio territorio, sino también por la dureza de los propios habitantes, y uno de ellos era Viriato. Viriato, pues, como menos que yo el mundo conocerá, pues, era un caudillo lusitano, bueno, en principio, como decía la fuente, también pasó de ser bandido a ser un líder, a ser un caudillo lusitano, que, ante el mal comportamiento de los romanos, bueno, debemos olvidar que antes de que él se rebelara, los lusitanos, con la promesa de ser perdonada su vida, se rindieron, y en una gran cantidad, no recuerdo ahora el número, pero fueron asesinados y vendidos como esclavos, entonces eso provocó la rebelión de los lusitanos, y Viriato de líder, de caudillo. Tuvo en jaque a las tropas romanas bastante, y de hecho, hay un enfrentamiento aquí, en Martos, en la zona de Martos, contra el cónsul Quinto Fabio Máximo, serviliano, que llegó incluso a capturar, no sé ya si es precisamente aquí, porque las fuentes son un poquito parcas en ese aspecto, pero sí llegó a capturar a serviliano y obligar a una paz, antes de liberarlo, obligar a una paz con Roma para mantener la independencia de lusitanos. Luego, claro, fue traicionado y como todos conocemos, por sus propios camaradas y cuando fueron a reclamar el precio de la traición, pues, la frase típica Roma no paga traidores. Efectivamente. No, aquí, lo que sí sabemos y tenemos documentado es que las fuentes nos hablan de cómo de hecho Viriato tuvo que ser muy importante porque me parece que el ejército que trajo serviliano a la zona incluso me parece que traía hasta elefantes, ¿no? Concedidos. Efectivamente, elefantes traían en una totalidad por lo menos de 15.000 soldados más, estamos hablando pues sin época más efectivo que serían 6.000 de caballería y unos cuantos elefantes de númida. Sí, son 5.000 por legis, pongamos en época republicana son 5.000 o 6.000 por legis, estamos hablando bastante... O sea, un poderosísimo ejército que se plantó aquí en nuestra zona para buscar a Viriato. porque como habíamos dicho antes que en un principio los romanos conquistaron todo lo que es Levante y la zona de Andalucía, pues sus correrías principalmente fueron por esta zona, atacaba el dominio romano porque todavía la meseta estaba... Viriato, que como bien has dicho es lusitano, pero que sin embargo su presencia está constatada en la misma ciudad de Tuki, ¿verdad? Sí, por la fuente, los mismos... la principal fuente son los historiadores romanos, no sé si es Apiano, me parece que... Apiano. Apiano es el que habla, bueno, por lo menos la noticia que nos da, ¿no? Y de hecho hay una duda, ¿no? Porque sabemos que es serviliano, Viriato se había acantonado en Tuki, Defendiéndose de los tigamientos y siempre se habla de un campamento, ¿no? Que se establece en lo que llaman los montes de Susana. Hasta el momento, pues, se creía que esos montes podían estar en los montes que hoy conocemos como en el entorno de Víboras, ¿no? Pero, José Antonio y yo, pues, pensamos que posiblemente ese campamento pues se situase en lo que hay actualmente en la Sierra de la Grana en Jamilena, debido, sobre todo, a la cercanía, ¿no? En que tiene la Sierra de la Grana con Marto y el hecho también de que es un sitio desde el cual en la cima se puede controlar muy bien visualmente lo que es Tuki, cosa que sí sería en el caso del entorno de Víboras sería muy complicado y además la distancia entre Víboras y Tuki es bastante extensa, Es decir, cuando llegasen los romanos desde el monte de Venus, como se llamaba, hasta esa zona, prácticamente, cuando llegasen, pues, llegarían esquilmados, ¿no? del cansancio. O sea que estamos hablando de un campamento romano muy posiblemente establecido. Posiblemente. Es una hipótesis, no es tan nada verificado todavía, pero posiblemente establecido en lo que es la Sierra de la Grana. Sí, donde hoy vemos el cerro de la Cantera y a cerrar, pues, en la cima estaría en el desech. Y ahí sí es verdad que vemos que el padre Recio pudo constatar una presencia romana ibérica también importante, ¿no? Porque allí, hace poco yo leía una tesis doctoral en la cual allí el padre Recio encontró una lápida en la que se hacía mención a un liberto, a un anterior esclavo que estaba liberado, un liberto, que parece ser que era de origen griego porque el nombre suyo tenía raíz griega, que el nombre era Hipodamus. Hipodamus. Posiblemente un griego, tenemos aquí un griego, liberto, que vive en esta zona nuestra. De raíz griega también ese pazrodito que significa el machicero, ¿no? Y en este caso la presencia de Serviliano y esa batalla parece ser que no tuvo en, digamos que en su objetivo solamente Tuqui, sino que otras ciudades también salieron muy mal paradas debido precisamente al favor que le prestaban los habitantes, los naturales de aquí a Viriato. Parece ser que Iscadia actualmente es cañuela, gemela, que puede ser sin ninguna duda jamilena y también obulco, resulta que parece ser que Serviliano pasó a cuchillo a una gran parte de la población y creo que fueron 500 las cabezas que cortó precisamente para represalia. Hay que entenderlo que esas ciudades no están dominadas del todo, entonces cualquier conato de rebelión pues provoca que varie un poder fuerte como Viriato por ejemplo, pues provoca que se le sume una rebelión, pero luego los romanos pues eran imparables en ese aspecto, no perdonaban una. No se andaban con chiquitas, vamos. De ningún modo. Serviliano que después también lo vemos donde también protagonizó este también otra otra suya, con el caudillo, con Nova, me parece que fue, también cortó un montón de cabezas, costumbre que era más propia de los hispanos que de los romanos, pero que también se la apropiaron estos señores. Es que hay que tener en cuenta que este territorio era un territorio muy importante, es decir, Tuki, nosotros siempre hemos hablado aquí de Tuki de Marto, en la Bajada Media, pero ya en época romana era bastante importante, hay que tener en cuenta que Tuki, la plaza de la Peña de Marto, es un sitio bastante estratégico que te permite controlar todo lo que es el Valle del Guadalquivir, todo lo que es el Alto Guadalquivir, y ese control y control del territorio pues hace que Tuki sea una plaza imprescindible para cualquiera que quiera apoderarse y quiera controlar toda esta zona del Alto Guadalquivir, de hecho, incluso esta zona, precisamente Tuki se era fronteriza, ya cuando se establezcan lo que son las diferentes provincias romanas, pues precisamente esto que hemos hablado aquí, los distintos pleitos que siempre tenían Marto y Jaén en la Bajada Media, esa zona, esa frontera entre Jaén y Marto también estará en época romana, porque no hay que olvidar que la división administrativa entre lo que era la provincia bética y la provincia tarraconense pasaba precisamente por esta zona nuestra, podemos decir, entre torres del campo encontrábamos lo que era la división entre la provincia bética y la tarraconense, porque hay autores que la sitúan en el río Jaén, ahí sería el límite entre lo que es la bética, Jaén pertenecía a la bética, Jaén capital pertenecía a la bética, mientras que Cástulo, por ejemplo, pertenecían a la zona de la cartaginense, pero fue una apropiación del emperador porque era la zona de la minería, entonces tenía que estar en poder, porque como se repartía el poder teóricamente entre los nombrados por el emperador y los nombrados por el senado, la bética estaba regida por un personaje nombrado por el senado, mientras que el emperador, mientras que la tarraconense, mejor dicho, sería dirigida por un miembro puesto por el emperador. De confianza del emperador. También solían ser senadores, que era un gran teóric, en la teoría, en la teoría siempre se repartió en el poder, pero siempre en ese aspecto. O sea, tierra de frontera que hemos sido siempre, ¿no, José Antonio? Siempre, siempre. Siempre hemos sido que sea administrativo en este caso. Siempre la raya pasando por aquí. Por aquí. Interesante. Acharme aquí el topónimo este de la raya, ¿no? Además que es impepinable lo que es la topónimo. Oye, y una cosa iba yo a preguntaros también. Con todo esto de Roma, yo he oído, he oído que por aquí también pasan alguna que otra vía romana. José Antonio, ¿es cierto que por aquí tenemos vestigios? Hombre, siempre hay vestigios de vía secundaria romana. Lo que pasa es que, déjame tener una cosa en cuenta, las vías principales, que era la vía Herculia, por ejemplo, o la vía Augustea, o la vía de la Plata, puede ser que están rotas por el trazado actual de las carreteras en muchos casos, entonces no quedan vestigios. Pueden quedar vestigios de carreteras secundarias, pero en un artículo que leí yo hace tiempo decía que son todas reconvertidas en el siglo XVIII. Por lo tanto, original, original romano, a menos que esté, claro, haya sufrido el paso del tiempo y este tipo de eso, quedan pocas. Yo no me aventuraría tampoco porque no sé si José Carlos puede aventurar más aquí de las vías que pasan por aquí. Aquí, en nuestro caso, sí sabemos que un ramal de lo que era la antigua vía que unía Ecija, la antigua Astigi, me parece que se llamaba, Astigi con Cástulo, pasaba por aquí y era lo que hoy conocemos como el camino viejo, es decir, el camino que viene de Torre del Campo y que va hasta Martos, que pasa muy cerquita de Jamilena y también por el término de Torre de Jimeno, donde ahí sí yo recuerdo que me comentaron que antes, cuando estaban arreglando el camino, pues aparecían grandes losas de piedra en lo que era la Calzada Romana y eso posiblemente se corresponda con el antiguo camino. De hecho, en época, como hablo aquí muchas veces, en época medieval, ese era el antiguo camino que unía a Jaén con lo que era Martos y al sentido de que tienen todos estos castillos, como venía aquí hablando ya, el control de ese camino, que era, por decirlo así, el camino principal que unía la Jaén, las tierras de Jaén con Martos y ya con la campiña cordobesa y también con el camino que iba por Granada por la vía del Caladar. Por la vía del Caladar. La verdad es que son muchas las cosas que nos han dejado los romanos, y eso está a la luz del día. Pero, ¿qué legado tenemos de Roma? Ya me refiero en lo más invisible, no en lo que se puede pesar y en lo que se puede tocar, como puede ser una estatua, como puede ser un pedestal, una moneda. ¿Qué tenemos de Roma? ¿Qué nos queda de Roma? Bueno, que nos queda de Roma es bastante. De hecho, el 75% casi prácticamente del idioma castellano-español tiene raíz latina. Luego también las costumbres propias, como el matrimonio, por ejemplo, algunos aspectos, no todo. La alianza, por ejemplo, la alianza es un... Los anillos. Los anillos, la alianza son una herencia romana. Y, pues, partiendo del derecho, el derecho romano, etcétera, todo ese aspecto... De hecho, todavía me parece que en las universidades españolas y también occidentales, pues todavía hay una asignatura que es derecho romano, Sí. En la que todavía se sigue estudiando el derecho romano. Sí, porque los países meridionales o digamos que mediterráneos se guían más por el derecho romano que por el derecho... Germano. ...anglosajón, que viene a ser más consuetudinario, ¿no? Pues, después también muchas supersticiones, ¿no? Supersticiones porque los romanos eran bastante supersticiosos, dados a los augurios y a todo esto, Sí, bueno, supersticiosos en el aspecto de que eran bastante religiosos. Ellos tenían una religiosidad, no daban un paso sin que el auspicio fuera positivo. De hecho, había un... Cuenta, hay una anécdota que en la Segunda Guerra Púnica contra los cartag... O sea, perdón, en la Primera Guerra Púnica con los cartagineses en una batalla naval fue harto el general, o sea, el cónsul de que los pollos no comieran el trigo como debían comerlo, los tiros, los lanzó al mar, entonces eso ya todo el mundo parecía que era un mal augurio, pero dijo que no y perdió la batalla. Entonces, son cosas que van y los romanos, sobre todo cuando tenían días... Por eso muchas veces también vinieron el martes 13, etcétera, aunque no sea exacto, pero cuando tenían derrota, cuando tenían... Eran días nefastos y los apuntaban en el calendario y no te podías casar, no te podías... Por eso ni te casas ni te embarques, etcétera, no te podías casar, no había más... La herencia romana es visible, es tangible, pero no... No damos cuenta muchas veces de ello, pero está ahí, está ahí la herencia... Ahora que hablabas de esto, de los días nefastos, me acordaba de la obra de los fastos de Ovidio, que precisamente refiere el calendario, según el calendario romano, el día que es propicio para hacer esto y el día que no es para... ni salgas a la calle, vamos, una cosa así, ¿no? Bueno, y después también en Andalucía, en Andalucía esa romanización verdaderamente cuajó, ¿no? Cuajó de pleno. De hecho, la Bética es una de las provincias que más romanizadas, por decirle ese aspecto, ¿no? Pero también aparte de... Bueno, aparte de Italia y otras zonas de la Galia, por ejemplo, en Francia, son de las más roman... O el norte de África, incluso, son de las más romanizadas. De hecho, la gran cantidad de ciudades que se aprovechan no solo de la Ibérica, sino también las que se crean nuevas, los emperadores que dio Roma. Eso, eso. Efectivamente, que después de los Balcanes que dieron mucho emperador en el siglo III, Hispania también dio bastante emperadores. Y bastante importantes, como... Trajano, Adriano. O Adriano, que pertenecía de familia, venía de familia. Y Marco Aurelio no nació aquí, pero su familia era también de... ¿De dónde era? De Ucubi, creo que era. Ucubi, de Espejo, ¿no? De Espejo en Córdoba, ¿no? De lo actual... Viene a ser Espejo, ¿no? O sea, que España, Hispania, para entendernos, resulta que dio emperadores a Roma. Y en Roma todavía creo que queda vestigio de esa presencia hispana, ¿no? Porque hay un monte que le llaman el Testacho. Monte Testacho en Roma. Que hay un monte bastante curioso porque lo vemos y parece que hay un monte natural, pero es un monte que es todo de cerámica, ¿no? Es decir, de todas las cántaras. El resto de ánforas de aceite que ha ido viniendo de Hispania y claro, al sacar el aceite se rompía y se dejaban allí. ¿Y se vertedero? Era un vertedero de ánfora, de aceite y ha quedado allí como un monte y el monte Testacho y de hecho son todos de serbética. Sobre todo en el aceite y en la minería también, aunque para el siglo II ya las minas estaban casi agotadas en el sur, aquí en la zona del Centro. Era una zona, en las médulas, por ejemplo, el León dieron oro durante bastante años, sobre todo en el aceite, en la minería, lo que no es mucho, por ejemplo, en el trigo porque la Bética no era granero de, como se suele decir, del imperio porque era Egipto o era el norte de África o era Sicilia, por ejemplo, pero sobre todo en el aceite y en la minería dio bastante Roma. O sea, que Roma lo que hacía verdaderamente era vampirizar a todos esos pueblos que tenía bajo su cargo. Claro, era todo y para Roma, todos los caminos llevan a Roma, todos giraban en torno a Roma, de hecho, las calzadas militares no son para facilitar el tránsito entre las ciudades sino para las tropas. Había que sofocar una rebelión, había que ponerse en un sitio. Son las tropas, claro, luego tiene sus aspectos, se utilizan mercantil, etcétera, pero en un principio son vías militares y Roma era todo para presidir en un imperio. Es un imperio. Muchas películas hay, ¿verdad? Muchas películas hay como por ejemplo Gladiator, Gladiator, se dice en inglés, La caída del imperio romano, por ejemplo. La caída del imperio romano, estoy pensando también en Cuobadis, hay algunas que son de un problema. Espartaco, Espartaco, también que es muy buena, ¿verdad? Y bueno, nuestros televidentes podrán ponerse un poquito con la imaginación pues qué vestimentas y qué manera de andar tenían estos hombres, ¿no? Por aquí, por nuestra zona. En este sentido, Roma, Roma, como tú bien has dicho con el título de esa película de La caída de Roma, Roma cayó, Roma cayó. ¿Qué fue en sus extertores pues el imperio romano y aquí, para ser más precisos? Bueno, ya en época bajo imperial, Roma cayó tanto por la acción de los bárbaros en la zona exterior como por su propio peso. Era un aparato burocrático insostenible, llegó un momento que era insostenible, aparte también de las epidemias que sufría, de las continuas guerras, etcétera. También numerosas, la crisis del siglo III, una crisis económica brutal, aunque tuvo su momento, pero es una crisis a la que está tan de moda, es una crisis brutal con devaluación de la moneda, inflación, a lo que se unían las malas cosechas, la epidemia, entonces, los ataques de los bárbaros, entonces, una situación mala. De todas maneras, Roma, sobre todo cuando, sobre todo en las películas como Gladiato o La caída del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, la película o Gladiato están las dos porque son las mismas, se pasa que una es del año 65 y otra es actual, tienen el mismo argumento y ya en el siglo, estamos hablando del 180, entre el 160 y el 180, ya hablan de la caída del Imperio Romano, de la crisis, a Roma le quedan todavía 300 años, hasta el 476, un poquito, por ponerle fecha, pero más o menos hasta el mediado del siglo IV. Había muralladas, pero ya en el Imperio no es seguro, los bárbaros, de hecho aquí los mauri, que de ahí viene la palabra moro, mauri, del norte de África, de Mauritania, de lo que es Marruecos, lo que eran aquellos tiempos las provincias de Mauritania, que eran Marruecos y Argelia, pues desembarcan en Hispania y arrasan con todo, sobre todo en la película, o sea, en el tiempo de Marco Aurelio y como arrasan con Hispania, tienen que venir tropas de otras partes a sofocar la rebelión. Y también... que los moros no nos invadieron en el 711, que empezaron antes a invadirnos, ¿no? No, es que el nombre, el nombre de los habitantes queda ahí, entonces, como si sería hispano, pues... También... Española, entre comillas, por decirlo de alguna manera. De Mauritania, es habitante del norte, del África, o sea, y ha quedado ahí, ha quedado de Mauritania y de ese nombre, pero... Pero también hay que tener en cuenta que esa crisis de la que dice, ya no solo se une todo eso que ha hecho a la inflación, sino que también eso en esta comarca se ve como, al ser, como ha dicho José Antonio, la... digamos, la inseguridad que había, pues también muchas zonas, las zonas que ahora vemos en Llano, todas las zonas de La Campiña, pues los asentamientos van a pasar de esa zona en Llano a establecerse en zona en alto, es decir, por eso, ya a partir de esta época vemos como todo lo que es la Sierra de Jamilena y todos estos asentamientos van cobrando importancia, como por ejemplo lo han demostrado la reciente investigación arqueológica que se han hecho, porque han demostrado que hay presencia de terra sigilata en todo lo que es la Sierra de Jamilena y entonces ahí vemos ya como esa inseguridad que hay ya en el Llano, no pues lo que hace un habitante es subirse al monte, es decir, establecer los asentamientos en alto para de esa manera estar mejor protegido. Y también aislarse en el campo no porque las ciudades sean inseguras como se ha venido diciendo, sino porque la misma presión fiscal del imperio de que le obligaba a esa gente de poder a la que eran los de Curiones que gobernaban la ciudad, las autoridades municipales le obligaban a ejercer municipales y encima a pagar porque no cobraban, era un gesto de poner la voluntad de querer patrocinarse uno mismo se elegía para gobernar el municipio. Entonces esa misma presión fiscal de los romanos que le obligaban el Estado a pagar a esos mismos ediles y esos mismos jefes municipales pues le obliga a marcharse al campo para evitar esa presión fiscal, encerrarse en su villa, rodearse de sirvientes que a cambio de una paga le defienden y todo eso de ahí tenemos la base para el feudalismo, para el señor y los sirvientes. La clientela, ¿verdad? La clientela, el patrono y la clientela. O sea, interesante, interesante que vayan tomando nota los políticos porque en tiempos de crisis pues parece ser que las autoridades municipales son las que tienen que acuquilar y ya está bien de hacer lo contrario, de vivir a costa del ciudadano. Bueno, pues para los políticos va para todos, que aquí no hay ninguno que se escape, que bueno, los romanos lo tenían muy claro, cuando existían periodos de vacas flacas, pues los primeros que tenían que poner de su parte eran esos ciudadanos que tan bien acomodados estaban y que tanta letra menuda tenían como para estar mandando en esos lugares. Precisamente, en Benzelá, me estaba acordando con el escenario que nos estabas narrando ahora, me estaba acordando que en Benzelá existe vestigio precisamente del pedestal al que he aludido antes, del emperador Marco Aurelio, que parece ser que es el pedestal sobre el cual se asentaba una estatua del mismo emperador, como es lógico, venían todos los títulos del emperador y abajo venía el nombre del oferente del que dedicaba esa estatua y se aludía precisamente a unos juegos circenses que se habían organizado en Benzelá, o sea, en la antigua Batora. Sí, porque eso es lo que estábamos diciendo antes, porque es una forma de patrocinarse. El gobierno municipal en época romana no era... A mí me eligen, había sistemas de elección también y yo gobierno para los míos y para lo que a mí me guste. Se supone que lo hacían por vocación porque había que gobernar esa ciudad, pero a la vez ellos mismos se patrocinaban, es decir, yo voy a dejar mi ciudad más limpia, voy a reconstruir este templo, voy a hacer estos juegos en honor al emperador para que el emperador, para que vean mi poder, para que vean... Y entonces ofrecían esa estatua. Ellos mismos se ponían estatua para que viera la gente y dijera estos son los que gobiernan la ciudad, los que han hecho este templo, los que han hecho esto, los que han pavimentado la carretera, la calle, etc. Era una forma de las clases pudientes de patrocinarse, de los patricios o de la elite municipal de... Adquirir el que se llama, de verse favorecido en ese aspecto. Buscar prestigio a través del gobierno municipal y a través del pan y circo, ¿no? Voy a dar pan al pueblo, voy a dar circo y que todo el mundo me quiera, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues la verdad es que mientras que sea eso, mientras que sea para dar pan, sobre todo pan y circo para divertirse y no hacer el payaso como más de uno hace, pues verdaderamente bienvenida sea ese tipo de maneras de publicitarse que, como estás diciendo tú, tenían a bien hacer los romanos en su época, ¿no? Bueno, va tocando nuestro fin el programa, verdaderamente, hablar de Roma es una cosa que no se puede apresar en una hora porque estamos hablando de siglos y siglos, ¿verdad? Siglos y siglos de cultura, siglos y siglos de dominio, siglos y siglos de intercambio cultural, comercial, etc. y verdaderamente en una hora pues no podemos ni mucho menos meterlo pero yo creo que al menos sí que hemos hecho una cosa que era lo que nos proponíamos y era aproximar a nuestros televidentes pues a uno de los periodos que nosotros en este programa pues habíamos descuidado más y lo hemos hecho de la mano de un especialista como eres tú que, hombre, que estás precisamente estudiando muy de cerca y en la misma provincia, ¿no? Pues lo que fue el periodo romano y lo que fue la romanización. Yo quiero darte las gracias indudablemente por tu visita. Gracias por permitirme. No, hombre, permitirte ni mucho menos. Yo encantado, yo encantado de abrir las puertas pues a todos los amigos de José Carlos porque son amigos míos también, ¿no? Y porque también pues tenéis mucho que aportar, ¿no? Tenéis mucho que aportar porque es bueno que la gente que está investigando como vosotros que sois gente joven que tenéis vocación por la investigación. A ti te gusta más la edad media aunque ya veo que también estás puesto en Roma, ¿eh? Estás puesto en Roma tú y a ti que te gusta este periodo romano. Pues yo creo que mientras que este medio esté aquí pues está precisamente para que divulguéis estos conocimientos que estáis que estáis haciendo, que estáis adquiriendo en la universidad y todo este bagaje cultural que nos podéis dar a los demás, ¿no? Para que vuestra tarea no sea una tarea ingrata que es la de investigar y verse leído por tres o cuatro especialistas, ¿no? Sino para que el pueblo y el público que nos quiera ver pues aprenda un poquito más de su historia. Así que no va a ser la última vez ya te digo que vas a estar aquí, ¿eh? Así que vete aplicando el cuento que tú estás aquí cerquita que estás ahí en Jaén ya cogeré yo el coche para traerte, ¿eh? Cogeré yo el coche para traerte. Bueno, y pues eso, ¿no? Ya cerrando el programa tenemos ahí unos libros yo creo que José Carlos si te parece otro día los presentamos si te parece porque es que ya vamos que me van a tirar de las orejas y otro día presentamos esos libros les anuncio que un libro es sobrevidiato precisamente uno de los personajes de los que hemos tenido ocasión de hablar en este programa y sin más preámbulo ya no sin más que decir pues te cedo la palabra para despedirte José Antonio Nada, pues no agradecer haber estado aquí en este programa y haber podido hablar de un tema que aparte a mí me apasiona pero muy importante en nuestra historia porque hay que conocer siempre es bueno conocer el pasado y bueno pues por lo menos para acercar un poco no entrar en tanto no entrar en algo científico ni eso pero por lo menos para acercar lo que es el mundo romano y en especial pues aquí en la zona de Marto de Gemelina de Toronjimeno etcétera pues te estamos muy agradecidos por el gesto que has tenido de trasladar de Jaén y estar con nosotros y poder pues ofrecernos todo lo que nos has ofrecido muchísimas gracias José Antonio por tu presencia y ya te digo no será la última vez es que yo voy fichando gente José Carlos como siempre pues también te cedo la palabra para despedirte también un placer volver aquí esperemos que ya nos veamos con otros temas la semana que viene y decir que de José Antonio pues muy pronto está elaborando un libro sobre muchas cosas de las que hemos venido hablando aquí que son el ejército romano y que esperemos que pronto pues lo saque a la luz y esperemos que nos regale si este programa sigue pues entonces pues por lo menos una presentación del libro haremos publicidad del libro sin ninguna duda lo traeremos aquí a presentarlo y no solamente el programa sino también en otro foro en otro foro y bueno pues ya para despedirnos pues recordarles a todos ustedes que pese a lo que por ahí dicen algunos que bueno que están interesados tal vez pues en ofrecer turismo y otro tipo de pan y circo pues Andalucía no es solamente al Andalus ni la Córdoba Califal ni tampoco la Alhambra de Granada Andalucía es también Roma hemos hablado de emperadores que dio Andalucía y que dio España a Roma Trajano por ejemplo y se nos ha olvidado un filósofo como es Lucio Anneo Sénica que sin ir más lejos pues yo creo que es el filósofo con mayor nombre propio que ha podido aportar Hispania al mundo Andalucía y España son también Roma en este sentido y creo que hoy pues humildemente hemos hecho todo lo posible para reconocerle a Roma todo lo que le debemos aunque también le hayamos recordado todas las cabezas que nos cortó que tampoco fueron pocas ¿verdad? Bueno pues sin ningún tipo de de presentación de libro ni nada nos vamos a tener que despedir hoy pero sin embargo yo los emplazo para que el próximo viernes si Dios quiere pues otra vez nos tengan en su casa y con nosotros pues pasen una agradable tarde de tertulia hablando de estos temas que tanto nos gustan y nos apasionan ¿verdad? Y a lo mejor quién sabe a lo mejor el próximo viernes también te toca venir José Antonio Muchísimas gracias a todos que pasen un buen fin de semana y una buena semana hasta el próximo viernes si Dios quiere Gracias Gracias